Hace poco compartí un tutorial sobre cómo usar esta idea de CapCut para la creación de vídeos, pero esta vez te mostraré algo mucho más brutal. Te enseñaré a usarla para que puedas crear cuentos animados, historias y mucho más, pero revelándote algunos pasos ocultos que casi nadie conoce. Créeme que al finalizar del vídeo me agradecerás por esto, pero eso no es todo, todo lo harás completamente gratis y sin límites, al menos mientras la herramienta lo permita. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Como primer paso debes haber ingresado a la herramienta, por cierto, el enlace de la herramienta lo encontrarás en la descripción. Seguidamente debe estar activado la opción de creación de vídeos. Si no sabes cómo hacer para que te muestre esta opción, en el tutorial anterior te indico cómo debes realizarlo. El enlace estará apareciendo aquí arriba y también lo encontrarás en la descripción. Presionas en este botón. En la nueva ventana te diriges a nuevo proyecto. Este es el estudio de la herramienta que te permitirá crear tu historia. Pero antes de empezar a crear la historia, quiero brindarte un dato muy importante. Recuerda que no todas las historias, por más buena animación o efectos que tenga, no siempre engancha a tu audiencia. Y esto ocurrirá si el guión no es bueno. Es por ello que el punto primordial para que tu cuento tenga éxito es el guión de tu historia. Y para que tengas un buen guión, he creado algunos prompts que te ayudarán en este paso. Para esto solo debes seleccionar el prompt, lo copias y lo llevas a la inteligencia artificial de ChatGPT. Lo pegas y lo ejecutas. Culminado obtendrás un resultado similar a este. También es importante decir que puedes hacer modificaciones a este prompt y todas las que vas a encontrar y adecuarlo según tus necesidades. Una vez que tienes la historia, debes copiarlo y pegarlo en la herramienta de Capture. Te explico cómo debes hacerlo. Aquí tienes dos opciones. La primera, ingresando la historia. En esta parte tu ingresas la historia y la otra puedes crearlo con la inteligencia artificial de ChatGPT. Pero como ya tenemos nuestra historia, empezaré a copiar. Observa cómo lo hago. Culminado tendrás algo similar. Tendrás todas las partes de la historia. Cada uno de estos párrafos representa una escena. Teniendo ingresado el guión de nuestra historia, continuamos con la generación de la voz. Para ello puedes hacerlo de dos formas. La primera es activando este botón y luego presionando en esta opción. Lo que va a ocurrir es que se creará un audio para todo este párrafo. Y así sucesivamente empiezas a crear para cada uno de ellos. Y la otra forma es crearlo de manera general para todos los párrafos. Para esto te vas a la opción de escena y luego seleccionas voces. Y aquí te voy a dar otro dato muy importante. ¿Cuánto debes usar por medio de esta opción o de manera general? Si tu historia tiene personajes que hablan, entonces puedes utilizar esta opción. Solo es cuestión de que separes el texto. Por ejemplo, vamos a suponer que esta parte es el texto que habla el personaje y después de haber separado su guión, ahora solo debes hacer que hable otro personaje. Así tendrás una nueva voz en tu historia a la vez se verá más impactante. Pero si solo tienes una voz general, entonces utiliza esta opción. Te muestro cómo debes hacerlo ahora. Una vez que está en voces, narración y aquí selecciona la voz. Presionas o lo seleccionas y aplicar a todas las escenas. Esperas a que termine el proceso. Terminó de crearla y lo que hizo es separar tal como observas. Lo escuchamos. Una tarde nublada, a orillas de un lago tranquilo, una pequeña patanada felizmente junto a su madre. Una vez que tienes la voz generada, ahora continuamos con la siguiente parte que es la creación de imágenes o vídeos. Para ello te diriges a media. En esta parte tienes tres formas de añadir las imágenes o vídeos. La primera es mediante la misma inteligencia artificial de la herramienta. Seleccionas esta opción y la idea empezará a crear para todas las escenas. La segunda opción es utilizando tus propios archivos. Si tienes tus imágenes o vídeos, seleccionas esta opción. Y la última opción es utilizando el propio stock de la herramienta. Puedes usar todas sus imágenes o vídeos. Mira lo maravilloso que es esta herramienta porque hasta ahora es gratis. La forma más rápida es que la misma inteligencia artificial empiece a crearlo. Pero aquí te voy a dar un paso oculto que pocos lo utilizan. Si tú empiezas a crear las imágenes tal como está en estos momentos, posiblemente el vídeo no sea muy llamativo. El paso oculto para que el vídeo sea más impactante es separar el texto lo más que se pueda. Es decir, tener varias pequeñas escenas si es posible por cada oración. Empiezas a leer y separar de acuerdo a tu criterio. Pero voy a hacerlo más fácil. Regresas a ChatGPT y pegas el siguiente prom. Este prom lo encontrarás aquí en el archivo. Lo copias y lo pegas. Culminado tendrás separado la historia por oraciones. Ahora lo único que tienes que hacer es dividirlo tal como se muestra. Una vez separado, a continuación presionas en generar media, seleccionas el estilo y luego aplicar a todas las escenas. Esperas a que termine el proceso. Culminado se mostrará algo similar donde observarás por cada escena, por cada micro escena sus imágenes respectivas. A continuación te mostraré cómo mejorar las imágenes en relación a tu historia. Por ejemplo, aquí observamos la patita que es de color amarillo. Y si bajamos un poco más, en este lado dejando a la patita sola. Puede parecer que es un patito de color amarillo. Pero en esta parte observa que dice que el patito está temblando entre los juncos. Pero observas una patita grande y que está temblando. En este caso se tiene que mejorar la imagen. Para ello presionas en esta opción de reemplazar. Seguidamente debes mejorar el prom añadiendo las características del personaje. En este caso es un patito de color amarillo. Una vez modificado, presionas en el botón generar. De las imágenes que se han creado, seleccionas la que mejor te parezca presionando en este botón. Y de esta forma estarías mejorando las imágenes de tu historia guardando relación una tras otra. Debes repetir este proceso con todas las que se requieran. Por ejemplo, aquí encuentro otra imagen que no guarda relación con la historia. Después de haber corregido alguna de las imágenes que no guardaban relación con la historia, te quedará algo similar. Ahora, también puedes añadir otros elementos a tu historia como por ejemplo los subtítulos. Para esto te vas a esta opción de elementos y añades el subtítulo que más te guste. A la vez puedes añadir una música de fondo. Presionando en esta opción, aquí tienes varias músicas de fondo. Puedes elegir el que más te parezca. Habiendo hecho todas estas mejoras, lo último que te queda es exportarlo presionando en este botón. Ahora te muestro el video generado. Una tarde nublada, a orillas de un lago tranquilo, una pequeña pata nada felizmente junto a su madre. De repente un disparo retumba en el aire. La madre cae, dejando a la patita sola, temblando entre los juncos, mientras el cielo se oscurece. La patita se esconde, asustada sin saber a dónde ir. El conejo, que observaba desde el bosque, se acerca con cuidado. Ve a la patita llorando, empapada y paralizada por el miedo. Sin dudar, la cubre con hojas secas, la lleva a una madriguera segura y le comparte zanahorias para reconfortarla. Día tras día, el conejo cuida de ella hasta que la patita vuelve a sonreír y nadar en el lago por sí sola. Semanas después, una fuerte tormenta asolta el bosque. El conejo queda atrapado entre las raíces de un árbol caído. El agua sube rápidamente y no puede liberarse. Llora, agotado, mientras la lluvia lo empapa. Cuando todo parece perdido, la patita aparece, ahora más fuerte y decidida. Se lanza al agua, nada entre los troncos, y con su pico libera al conejo de las raíces. Lo empuja hasta la orilla y lo abraza con sus alas. Ambos se miran con ternura. Bajo la lluvia el conejo sonríe. Han salvado la vida el uno al otro. Su amistad es ahora indestructible. ¿Qué te parece la historia? No te olvides de dejarle un me gusta a este tutorial, así sabré que debo crear más videos como este. A la vez, suscríbete y déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.